Y si me toca se quema mi piel Ahora cada vez no podrás entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que yo voy por ti Que yo sin ti Debería entendí que no es para ti Y yo Quiero cantar las gracias chicas Como cuando me sentí al sol Como cuando ayer Por todo lo entendí mientras callaba Y yo me dijo a gritos Que nunca te atrevo y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Y no deforo y si no forzas de marchita Sin tener principio llega a su final Ya hay que ver por el presente Y si me toca se quema mi piel Ahora cada vez no puedes entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que yo voy por ti Que yo voy sin ti Quería entendí que tú eres para mí Y yo Que yo voy sin ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Buenas noches, chicos.